¡Bravo, chicas! ¡Vamos! ¡Qué bonitos! ¡Van a la banda! ¡Venga! ¡De Guarapuato! ¿Dónde? ¿De Guarapuato? No, no, no. A ver, se repite, se repite. Oye, qué hermosos ojos tienen estos rumóndrigos. ¡Hijo! A ver, a ver. ¿Quién? ¿Cuál te gusta? ¿Son pupilentes, güey? No, que cada quien agarra el suyo. ¿Son pupilentes? No, yo no le hago eso. ¿Qué le haces, güey? Yo agarro a los dos. ¡Ah, carajo! ¡Pues órale, pues órale! ¿Qué onda, chavos? Oye, a ver, ¿cómo dijeron? ¡La banda! ¡Santarera! ¡De Guanajuato! ¡Ah, de Guanajuato! ¡Ah! ¿De dónde son? ¡No, no, no! ¡De Guanajuato! ¿De dónde son? ¡De Guanajuato! ¡No, no, nomás él! ¡Una, dos, tres! ¿Dónde son? ¡De Guanajuato! ¿Se lo hizo bien o más o menos? ¡Más o menos yo, más o menos yo! ¡Dile cómo es, güey! ¡De Guanajuato! ¿Ya viste? ¡Un, dos, tres! ¡De Guanajuato! ¡De Guanajuato! Así, el O! ¡Tienes que alargar el O! Así, O! ¡Oh! ¡Ata sudame! Bueno, vamos a aclarar. ¿Por qué sudan? Porque cuando iniciamos el programa les dijimos que si no cotorreban, nos los íbamos a dar para malo. No, el travieso les dijo que se los iba a llevar a lo oscurito, ahí en el cuartito de aquel lado. Sí, me chile. Sí, y dijo, y el que esté viendo así para allá, y él no dejaba de ver así. ¡Comperito! A ver, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel. ¿Y tú? Jonathan. Ricardo Loyola. Ricardo. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Al mismo tiempo todos? ¿Cómo se llaman? ¿Al mismo tiempo acá? ¿A quién es su nombre? ¿Un, dos, tres? Juan y Manuel. No, para que no digan que somos maleducados y que a ellos nos preguntamos. Exactamente, bueno. ¿Cómo dijiste que te llamas? Miguel Ángel Hernández. Ah, ok, Miguel. Miguelito, de Guanajuato, ¿a qué parte de Guanajuato? Irapuato, Guanajuato, capital mundial de las fresas. ¡Ya ni hay! Oye, sí es cierto, siempre han dicho que Irapuato las fresas, pero ¿en Jacún hay más fresas que en Irapuato? Sí, ya en Irapuato ya no hay nada, como el puro smog. ¿Cómo va a ser? ¿Puro smog y eso porque se lo vintan de Salamanca? Y eso, que nos cae hasta acá. Eso. Oye, la banda Santelena, que bueno, es la primera vez que estar aquí en Taco en todo. Y tiene su eslogan. Sí. Banda Santelena, cada día más buena. Ay, ¿sí? Sí, chécalo. Sí, marco, pues el eslogan ahí ya. A ver, chécalo, que lo chequen, güey. Oye, no, ya lo vi tardar bien. ¡Fuelta! 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 Oye, puro chavalo, ¿no? Puro chavalo, ¿cuánto tiene la banda? Tenemos cinco años de formación. Mira, ya, ya. Vamos para seis. Pero, ¿y los mismos o han cambiado o qué rollo? De hecho, traemos gente nueva ahí en la tuba. En armonía también. Pues vamos a bautizarlos de una vez. ¿De una vez? ¡A la tambora! ¡Más chiquillo, más chiquillo! Vamos Río, a ver, pasa el de la tambora. ¡Míbelo! Y se parece a la voz del carnaval. ¿Cómo andas? ¿También cantas tú? No, no, no. ¿Qué edad tienes? Dieciséis. Dieciséis. ¿Y ya te pagan? ¿Sí te pagan? A veces. Creo que se les antoja. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Almonías? ¿Almonía? ¿Tú? Ven para acá. ¿La tuba también? ¿Alga tuba? Es el macho. Mira, este plebillo tiene pinta de... Usted tiene pinta de Mazatleto. ¿Y habla como Mazatleto? ¿No eres hijo del Harry? No. ¿Sobrino? Menos. ¿Qué edad tienes? Tengo veintiún años. Acá mi coche. A ver, dile, dile a Traveso, vamos para Mazatlán, dile. A Traveso, vamos para Mazatlán. ¿Qué edad? ¿Tú vas? Tú vas, tú vas, tú vas. Pásale, pásale para acá. No sé, aquí formalista. Sí, los tres, los tres. Sí, aquí está con todo. Hemos hecho eso últimamente. Les damos la bienvenida a todos los que... ¿Tú si eres nuevo? Sí, no te me dieron bien las mangas. Oye, no, no somos fisgones ni criticones, la neta. No, no, no. Háganlo para acá, compadre. Es que la neta, era más chico el otro tubero. El otro tubero estaba más burrillo. ¿Cómo te llevas? ¿Y qué edad tienes? Veintiséis años. ¿Y por qué tiemblas, güey? ¡Está temblado! ¡Está temblado! ¿Por qué tiemblas? Oye, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Ven el bigote. Chécasela, acércasela. Ven el bigote. A ver, no te muevas. No te muevas. Chécale, güey, chécale. Y le entiendes. No, no, güey. Y ahorita, güey. Te vas a hacer verde, ¿verdad, compadre? Pero sonríes. A ver, párate ya. Ya está. Entonces, los tres se agachan. ¡El bailan! Queremos que ellos los bailen en la pelusa. Pelusa por aquí. ¡Bailen en la pelusa! Pelusa por aquí. Pelusa por allá. Diles cómo te lo pienso. Ahí va, ahí va, ahí va. Alfredo, ¿tenemos que decirle los dos? Sí, 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 por favor. A ver. Vamos a ver. Yo siempre soy el que hago el ridículo. Méndigo, tú nunca me ayudas. Es que ese no me lo sé yo, güey. Así, tú nomás para donde vayamos. Échale, échale, échale. Chéquese. A la cuenta de los tres, tres cantan. Fíjense cómo va a tener que bailar. Va, un, dos, tres. Que EO, pelusa, no vale la pelusa. Que EO, pelusa, no vale la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. ¿Qué? ¡Un, dos, tres! Ahí lo que tenemos que hacer para tragarme. Ahí está la pregada. Y dice, una, dos, tres. Queremos que EO, no vale la pelusa. Queremos que EO, no vale la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por allá. Pelusa por atrás. A la hora de hacer. Ya, ya, va a su lugar. A su lugar, a su lugar. Sí, sí, sí. Ya tiene botellita, amigo, para que hagas pipí. Es decir, mendigos, no vuelvo. Yo creo que es su último programa, es su última tocada con la banda. Van a decir. No, pero ellos, los vocalistas ya están más curtidos. Adelante, por favor. Sí, también. Y ellos bailan así. Un, dos, tres. Queremos que EO, queremos que EO. Pelusa por aquí, Pelusa por allá. Pelusa por delante. ¿No viste lo último, güey? ¿Cómo lo hizo? Mira, a ver, nomás es lo último. Pelusa por aquí, lo último. Pelusa por detrás. Tú sigue, espérate. Ay, tranquilo. Aclaramos, tú cantas, cada quien ocupa su lugar. Tú cantas, yo soy el puñal, ¿ok? ¿Todos tienen esas mañas? No. No. ¿Él plantea el cotorreo? No, tú sigue cotorreando. Sí, cotorreando. Chavos, venga, vamos con otra rola, ¿ok? Órale. ¿Con cuál nos vamos ahora? Nos vamos con un tema que nos ha abierto mucho las puertas. Espera, a ver, ¿por qué le preguntaste? Sí, a ver, ¿por qué? Te pregunté yo a ti y tú no lo volteaste a ver aquí. O sea, ¿no sabes qué es lo que pasa? ¿No vienes preparado o qué? Sí. Entonces, muy bueno para agacharte para ahí, güey. No lo había visto, güey. No, lo peor de todo es que tenía el micrófono así. Ah, era el micrófono. ¿Qué piensas? No es cierto, ¿o qué no lo es? Órale. No, pues este tema nos ha abierto mucho las puertas por allá. ¿Eso la guerra o qué? No. Allá por el lado de Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. Estamos muy contentos de presentar aquí en el programa Atá con Todo. Gracias. ¿En serio? ¿Ya han andado, trabajado por allá? Sí, mucho por allá. Nos dijo Iván que no salían de Irapuato. Eso es mentiroso. Sí, dicen, hombre, hasta que nos van a sacar de aquí de Irapuato, igual hasta que nos imitan a León. No, 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 sí hemos ido a muchos lados por allá. ¿Qué, qué, qué, qué? Para México, Distrito Federal y Michoacán. Eso es todo. De eso platicamos ahorita, cotorreamos de todo lo que les ha pasado y de las anécdotas y de sus discos y de las muchachas, cuántas viejas tienen y todo, ¿ok? ¿A quién le gusta la silla y a quién no? ¡Continuamos con la banda! ¡Sanselena! ¡El Guanajuato! ¡Sanselena!